La gráfica como tal, si la arteria facial y la arteria maxilar interna son ramas directas de la carotida externa, la facial me va a dar la arteria labial superior y va a terminar en lo que les denominaba yo el plexo de Keisenbalch. La arteria maxilar interna da la arteria palatina descendente y la arteria esfenopalatina. La arteria palatina descendente va inmediatamente hacia el plexo de Keisenbalch. La arteria esfenopalatina nos da la septal posterior y la nasal posterior lateral. Y estas dos van directamente a formar el plexo de Keisenbalch. Y de la carotida interna nace la arteria oftálmica y de la oftálmica nacen las dos etmoidales, la anterior y la posterior. Y las dos terminan en la zona de Keisenbalch, aquí. Entonces, esta zona en realidad es una zona sumamente, sí, vascularizada. Aquí estamos viendo otra proyección de la cara lateral externa, sí, donde vemos perfectamente las etmoidales anterior y posterior que nos están irrigando perfectamente, sí, el techo de la cavidad nasal. Pero, ¿cuál es la importancia del plexo de Keisenbalch? Regresamos a él. ¿Alguien lo sabe? Pamela, ¿qué pasó? Ah, bueno, que va a ser propenso a la epistaxis, que es cuando se rompen los vasos y pues hay hemorragias. Y también es propenso, creo, a la resequedad de la mucosa. Bueno, algo así. Este, primero, tenemos que ubicarlo bien. Está en el septum, esto es en la mitad, en la cara medial. Por lo tanto, significa que tienes un plexo de Keisenbalch de este lado y un plexo de Keisenbalch de este lado. Los dos prácticamente a la misma altura. Estamos hablando de una zona sumamente vascularizada, sí. Y entonces, ¿qué sucede? Es el lugar donde se producen más las epistaxis. O sea, el sangrado principalmente de la nariz está dado en esta zona la mayoría de las veces. Ahora, ¿cuál será la causa número uno, sí, de esta hemorragia? A ver, César. ¿Será cuando, por ejemplo, los niños chiquitos se pellizcan la nariz? Ay, como si tú no te metieras el dedo. A ver. La causa principal es el traumatismo. Y el traumatismo número uno, pues no es más que andarse hurgeando la nariz, ¿sí? Entonces, se meten el dedo los chiquillos, se producen una lesión en el plexo de Keisenbalch, ¿sí? Y que sucede, sangra. Afortunadamente, es un lugar donde el sangrado es fácil de controlar, ¿sí? Pero no se controla poniéndole un trapo húmedo en la frente al paciente, ¿verdad? Ni poniéndolo, como las abuelitas nos dicen, totalmente hacia atrás o totalmente hacia adelante. La posición cuando tenemos una hemorragia, una epistaxis importante, la cavidad nasal, es decirle al paciente que junta el mentón con el pecho. ¿Para qué? Para que la sangre fluya hacia adelante. Si nosotros los ponemos, como la abuelita decía, ¿sí? La abuelita nos ponían un paño húmedo aquí y nos recostaban, el riesgo de que broncoaspiremos la sangre es muy alto. Y luego, la forma de librarlo o de calmar esto, ¿sí? Déjenme, cierro mi ventana de atrás porque me hace y no me van a ver. ¿Sí? Es buscar el plexo de Keisen-Balch. ¿Cómo lo vamos a buscar? Ah, vamos a agarrarlo todos, ¿sí? ¿El rinoscopio para verlo? No, no, no. ¿Sí? ¿Dónde está ubicado? ¿Sí? Vamos a ver. Aquí está ubicado más o menos, ¿sí? ¿Aquí qué tengo? Tengo mi hueso nasal. ¿De acuerdo? Entonces, en base al hueso nasal, ¿sí? En base al hueso nasal, ¿yo qué hago? Busco mi hueso nasal. Donde acaba el hueso nasal, ¿sí? Me voy a la parte de atrás, casi prácticamente al surco. Presiono hacia el lado contrario, hacia arriba y hacia atrás. Con el pulgar y así puedo mantener a mi paciente para evitarle el sangrado. Pero como yo no quiero cansarme, entonces le voy a pedir a él su dedo, le voy a decir, mire, aquí, apriétese y agárrese con los otros dedos de aquí para hacer una especie de pinza. Así es como debemos de controlar un examen, un epistaxis de esta zona. Con eso es más que suficiente mantener esta presión durante 3 a 5 minutos y no vamos a tener ningún problema ya con el sangrado. No permitan que el paciente se suene luego, luego, porque si no va a aventar el coágulo y va a volver a sangrar. Las venas generalmente llevan el mismo nombre de las arterias, pero en sentido contrario. Y van a drenar en 3 zonas. Las venas de adelante van a drenar a la vena facial, las de atrás van a ir a las venas maxilares y al plexo petirigoideo. Y las de arriba van a ir hacia las venas intracraniales. Aquí estamos viendo nuestras venas. ¡Ay! Se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman? ¿Las conchas? ¿También se les conocen conchas? No, 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 las venas, las venas. ¿Intracraniales? Las venas esmoidales, las venas esmoidales anterior y posterior van a ir a drenar a los senos cavernosos, ¿sí? Igual que la vena nasal, ¿sí? Va a ir hacia esta zona, van hacia las partes de las venas intracraniales. Las venas de atrás, o sea, las que estamos aquí, ¿sí? Van a ir al drenaje petirigoideo, esto es la vena esfenopalatina, va a ir a drenar a esta zona. Y las de adelante, ¿sí? Van a ir a drenar a la vena facial. Aquí la vena nasal va a ir a drenar hacia la vena facial. Las arterias llevan prácticamente el mismo nombre, digo, las venas llevan prácticamente el mismo nombre de nuestras arterias. Y el drenaje linfático, así, aquí sí es medio, medio curiosión, medio curioso. ¿Qué es la linfa? Bueno, esto lo van a ver más adelante. Pero el sistema linfático es como el carril lateral del periférico. Bueno, no del periférico, porque los mexicanos no sabemos respetar esto. Pero en un país civilizado, los carriles centrales de una avenida son para transporte rápido. Y los carriles laterales es para transporte lento. ¿Por qué? Porque van autobuses, van trailers, va tránsito pesado. La circulación es más o menos parecida. Bueno, en cuanto a la linfa, el drenaje linfático y el drenaje venoso, en el drenaje venoso va lo que se puede mover más rápidamente. En el sistema linfático va el transporte pesado. Van proteínas de alto peso molecular, van desechos celulares, van detritos celulares, va todo lo que el cuerpo está desechando. Y obviamente también van zonas o cosas que nos están dañando, como pueden ser bacterias o virus. Y al mismo tiempo el cuerpo manda ahí defensas para que se vayan compensando el problema. Por eso es que cuando tenemos una infección fuerte en alguna zona, vamos a tener los ganglios inflamados, porque se está incrementando el tránsito, no solamente de las bacterias o de los virus, sino también el tránsito de las células de defensa. Y entonces vean aquí, el drenaje va a ser prácticamente a dos sitios importantes. A estos ganglios que tenemos submandibulares, ¿sí? Aquí, aquí, y a los nódulos cervicales profundos y retrofaringeos. Entonces la parte posterior de la cavidad nasal va a venir a los nódulos cervicales superiores profundos y retrofaringeos. Y desde la mitad anterior y la nariz externa va a drenar a los nódulos submandibulares. Por eso es que cuando de repente tenemos, ¿sí? Una infección fuerte, una rinitis bacteriana, vamos a tener los ganglios de esta parte, los submandibulares inflamados, ¿sí? Ok, esto sería en relación al drenaje linfático. Y la inervación sensitiva y motora, bueno, aquí la estamos viendo, la motora está dada por el nervio facial y la sensitiva por el nervio trigémino. Aquí, este, en, 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 estamos viendo, déjenme ver que no sé por qué yo no lo veo. ¿Será porque no traigo lentes? Ahora sí. Estamos viendo cómo, ¿sí? Se está dando la inervación prácticamente de nuestra cavidad nasal y de nuestra nariz externa, ¿sí? El nervio infraorbitario es prácticamente el que va a llegar a la parte superior de nuestra nariz externa. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Y todo esto viene del ganglio trigémino. Con, se llama trigémino porque tiene tres ramas, ¿sí? Entonces, sale de este punto de la cara en esta forma. Y esto es lo que va a permitir la inervación prácticamente de nuestra cavidad nasal, ¿sí? Que da origen al nervio maxilar, que vean, es prácticamente el causante, ¿sí? O el de los dolores de muelas. Aquí está. Es el nervio maxilar. El nervio oftálmico que no da mucho para la nariz ni la cavidad nasal, ¿sí? Y nos damos cuenta que entonces el importante o el más importante es el nervio maxilar, ¿sí? Bien. Esto de epitelio lo vamos a ver más adelante. Ok. Vamos a empezar. Obvio, primero con los dementores, ¿verdad? Sí. Marifer. Mane. Dime algunas funciones de la nariz y de la cavidad nasal. Pues, principalmente, son los órganos o estructuras que permiten el proceso de la ventilación. El proceso de la... También, pues, secretan cosas. No, vamos con calma, vamos uno por uno. ¿Sí? Tú me dices que participan en la ventilación. ¿Qué parte de la ventilación? Ay, no, ya. Este, pues, creo que se dividen en tres etapas. Sí, creo que eran, pues, prácticamente en las tres, ¿no? ¿En qué tres etapas? A ver, cuéntame. Era en la respiración pulmonar que, pues, se divide en la ventilación, difusión y la perfusión había... Tache, 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 tache. Tache. Acordémonos que eso de respiración pulmonar no existe. ¿Sí? La respiración nada más es una que tiene tres etapas. ¿Sí? Estas tres etapas es una... La primera etapa es la pulmonar, la segunda es el transporte y la tercera es la celular. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es el proceso respiratorio. Y aquí ya no estamos viendo o hablando del proceso respiratorio. El proceso de ventilación, que es una de las tres etapas en las que se divide la etapa pulmonar, pues, sí tiene mucho que ver la nariz y cavidad nasal. Esto nos convierte o nos degrada, por llamarlo de alguna forma, despectiva. Espero que la nariz y cavidad nasal no vayan a levantarme una demanda en derechos humanos, porque las estoy discriminando, ¿sí? Porque los convierte en un vil y vulgar tubo, ¿o no? Es un tubo donde pasa el aire y sale el aire. Pasa el aire y sale el aire. Entonces, esto nos convierte la primera manifestación de nuestra cavidad nasal de la primera manifestación, por lo tanto, va a ser la de, y lo vamos a poner aquí. Nada más dejen que funcionen mis juguetes. Ahora sí, ya, creo que ya. Primera función es un vil y vulgar conducto. ¿Estás de acuerdo, Manífer? Sí. Es un tubo donde pasa el aire y sale el aire. Ok. Manífer dijo la más, más, más sencilla. Sí. Vamos a ver qué me opina Diego Salazar. ¿Qué otra función conoces, Diego? Dulce Palacios, te quiero ir a preguntar, te quiero ir a preguntar. Sí, nada más para ver si está Tulio atrás de ti. Me encanta tu, tu pared. Sí. Gracias, profe. Espero que esté Tulio Treviño ahí. Sí, por aquí está. Diego, ya te dejé pensar mucho. Diego, ¿estás ahí? Sí. ¿Puede ser de defensa? Puede ser de defensa. Específicame qué defensa. Mucosa. La mucosa. Vamos, empecemos de inicio hacia adentro. ¿Cuál es la primer defensa que tienes en la cavidad nasal? ¿Por qué estás dos veces, Diego? Es que, bueno, si quiero me salgo, pero estoy en la confía. No, 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 porque si no quiero que te salgas, ¿no? A ver, Evelyn, retomando lo que dijo las defensas. La primera sería las vibrisas. Las primeras serían las vibrisas, dice Evelyn, ¿verdad? ¿Estoy bien? Si eras tú, Evelyn, la que estabas diciendo. Sí, soy yo. Evelyn dice que aquí vamos a poner como número dos mecanismos de defensa. Pero no son, no es solamente uno, son varios, ¿no? Entonces vamos a poner. Evelyn dice que las vibrisas. Y yo le pongo así como. Sí, y no le voy a preguntar a Evelyn porque Evelyn, obviamente, va a defender la postura de las vibrisas. Entonces ando buscando, sí, a ver, de los que habían levantado la mano, César. No, para. ¿Por qué las vibrisas? No, no, no. Bueno, las vibrisas, pues supuestamente deben de atrapar las partículas grandes, ¿no? Las grandes, ¿sí? Ajá. ¿Qué tan grandes? Pues... No sé qué tan grandes, pero no pueden atrapar partículas pequeñas. ¿No pueden atrapar partículas pequeñas? No. Sí, Jorge Eduardo... ¿Te gustan los Simpsons? ¿Te gustan los Simpsons? Sí. Hay un capítulo que a mí me encanta, me fascina, que es cuando Lisa adora a su papá porque descubrieron que es medio lento o tonto, como le queramos llamar, porque se metió una carayola por la nariz y se le incrustó en el cerebro. ¿Por qué las vibrisas no lo detuvieron? Es una partícula grande. Y no me salgas porque es una caricatura. Polvo. Híjole. Todavía puedes ver el polvo, ¿sí? ¿Qué tan limpia está la casa? Si no, les voy a recomendar que agarren. Déjenme ver si yo aquí a la mano tengo. ¡Qué vaso, ma! Agarren un Kleenex. Bueno, perdón, no es un Kleenex, es un pañuelo facial. Sí, desechable, un pañuelo facial desechable. Y busquen donde no hayan limpiado el día de hoy. Yo voy a buscar, yo sé, un sitio donde estoy casi seguro que voy a encontrar un poquito de polvo. Espérenme, no me vean, no me tardo. Espero que lo estén haciendo. Y después, que ya lo tengan, aquí yo ya lo tengo, ya lo recogí, vean. Dejen, nada más hago a un lado mi café. Lo pongan delante de ustedes y le hagan... Y el polvo, no lo alcanzan a ver ustedes, yo sí lo estoy viendo aquí. ¿Cómo? Cada vez que yo le hago así, sale el polvito. Si lo vemos, como bien dice Rodríguez Flores, si lo veo, no es microscópico, ¿verdad? ¿Y qué creen? La broma que yo les quería hacer a ustedes, como nadie la hizo, me la estoy haciendo yo. ¿Sí? El polvo queda flotando y lo inhalo. ¿Lo filtró o no filtró la vibrisa? ¿Lo filtró o no lo filtró? No, no, no lo filtró. ¿No lo filtró? No. No. A ver, Evelyn, ¿tú qué le estabas defendiendo a la vibrisa? Pues a lo mejor y no lo filtra, pero la mayoría sí se quedan atrapados, ¿no? ¿En dónde se va a quedar atrapado? Mira, ahorita hasta el café me sabe feo de todo lo que metí de polvo. No sé, también me había leído que, bueno, cuando aspiramos polvo, el reflejo que da es destornudar. Sí, yo me lo estoy aguantando ahorita para no contaminarlos y salgan y me echen así. Pero eso no sé si tenga que ver con las vibrisas también. No, las vibrisas lo que más producen es lo que le produce el chamaco que, si no mal recuerdo, no tiene nombre en la película, ¿sí? Es el chamaco que encuentra Zip y lo lleva a Manfre a entregárselo a su papá. Cuando lo agarra de la vibrisa se agarra el chamaco, ¿sí? ¿Y qué le produce a Manfre? Dolor. Para eso sirve la vibrisa, para producir dolor. Y ahorita ya me estoy arrepintiendo y yo quise hacerles la broma a ustedes. Creo que el único que lo hizo fue Josiel. Cada vez que tenemos polvo en el medio ambiente, ¿sí? Se echan a andar tres mecanismos de defensa. Tres mecanismos de defensa. El primero ya lo decía Evelyn, el estornudo. Cuando el estornudo no es eficiente o no fue, las partículas no fueron suficientes para desencadenarlo, entra el segundo mecanismo de defensa que es la tos, ¿sí? Y si la tos no lo logra, el cuerpo detecta que hay algo ahí por la cavidad nasal, por la orofaringe que no quiere y entonces produce cierto grado de bronco espasmo. Esto es normal, salvo que si alguno de ustedes tiene asma, este pequeño mecanismo de defensa se convierte en agresión, porque el paciente con asma lo que tiene es una hiper respuesta. Esto es, ahorita a mí en mi cuerpo se está produciendo un pequeño bronco espasmo, porque sí quedó parte del polvo, pero si yo fuera asmático se haría una hiper respuesta, o sea, la respuesta sería mucho mayor. ¿Eh? Ya ven como de repente de todos modos vamos a ir sacando cosas para aprender. Y estamos hablando de la cochina vibriza que Evelyn está defendiendo a capa y espada y dice algo tiene que filtrar, ¿sí? Y Evelyn yo te diría, ¿sí? Y a todos aquellos y aquellas que tengan el cabello largo, que lo pongan delante de, ¿sí? De su cara y soplen, ¿qué habrá filtrado el cabello? Y lo tienen más denso que lo que tendríamos en las vibrizas. ¿Sí? Regina, ¿qué? Tú que también tienes el cabello largo, ¿qué? Pues no, no filtra nada. No filtra nada, pero si agarramos el cabello y lo metemos en gel, lo exprimes bien, pero lo dejas en gel y lo pones delante de ti y soplas, ¿filtrará? ¿Sí? Sí, porque el gel es, ¿qué? Es pegajoso como el moco. Pegajoso. Entonces, en realidad, ¿sí? La cochina vibriza por sí sola no sirve de nada. Sirve cuando el moco se queda así, en todo el cuerpo de la vibriza, se queda ahí pegadito. Y entonces, sí, cuando inspiramos, se va quedando partículas en el moco, no por la vibriza. La vibriza nada más tiene una utilidad, o tendría una utilidad, que es evitar la entrada de insectos voladores. ¿Sí? Pero, ¿qué creen? La mayoría de ustedes hacen lo mismo que hace La Roca en Educando a Papá. Los que ya vieron la película sabrán en qué escena, cuando va a irlo a visitar Tatiana. ¿Sí? Dice, Tatiana, y se mete, ¿qué? Un depilador de vibrizas. ¿Sí? Por lo tanto, ¿de qué nos sirven las vibrizas en la actualidad? ¿Sí? Si cuando te están saliendo te la cortas, porque se ve muy feo. ¿Sí? Imagínate, Sofi, que vas a besar a alguien que dice, yo soy muy natural y llevo a cabo que mi cuerpo se defienda con sus defensas naturales. Y ahí tiene sus vibrizas saliendo de, saliendo de la nariz con su moquito ahí pegado. ¿Sofi, lo besarías? ¿Sofi, Moctezuma? No. Ay, ya estaba, estoy, no. Pues no, ¿verdad? Porque, guácala. ¿Sí? ¿Y qué es? Es una persona con mala higiene. ¿Pero por qué mala higiene si están, son las defensas naturales que tenemos? Como que es una pequeña contradicción, ¿no? Si son defensas naturales, ¿por qué decimos que es una mala higiene? Pero bueno, eso lo dejamos para controversia de esta... Yo siempre les he dicho que esa controversia deberían de meterle en esta materia que ven casos raros y... Se me fue ahorita el nombre, el cochino alemán no me deja ya. Ese Franz Meyer no me deja. ¿Sí? Estamos. Bueno, entonces, en realidad, la vibriza nada más me serviría para insectos voladores. Ayuda al filtrado cuando se asocia con quién? Con el moco, porque el moco es pegajoso. Y entonces, sí, vamos a tener, sí, una defensa dada por el moquillo. Entonces, aquí, las vibrizas, sí, sí me van a ayudar, pero asociadas o más el moco. Y en el moco, aquí tendríamos que hacerle otra llave. El moco tiene, sí, es pegajoso porque tiene musina, sí. Si alguien quiere, tiene duda, pues simplemente cuando quieran pegar, bueno, ya ahorita ya no, ya todas son autoadheribles. Pero antiguamente para pegar las estampitas en los álbumes había que ponerles tantito pegamento. Bueno, pues agarren un moquillo, pónganlo y peguen la estampa y van a ver cómo queda pegadita. ¿Por qué? Porque tiene musina. Entonces, sirve de pegajoso. ¿Pero qué más tiene el moco? Tiene sustancias que nos van a ayudar contra bacterias, contra virus, contra hongos. ¿Qué ha pasado, Mendoza? Ah, yo quería decir que tiene. A ver, adelante. Tiene inmunoglobulinas. Sí. Albúmina y lisocina. Lisocinas. Sí. Y sustancias y antiproteasas. Y antiproteasas. Exactamente. Esto es lo que está conteniendo nuestro moco tan odiado y despreciado por nosotros. ¿Sí? Porque luego lo queremos sacar y nos sonamos. Sí. Ese es parte del mecanismo de defensa que tiene nuestra cavidad nasal. ¿Qué otra cosa? Arlet. Cuéntame otra función de nuestra cavidad nasal. ¿El olfato? El olfato. Esa. Híjole. Te salvaste, Arlet. Porque, ¿qué crees? Esa la van a decir en la próxima clase. ¿A quién sabe qué apreté? Que me salió ahí. ¿Qué? Vamos a poner la tres. La olfación y nada más la vamos a mencionar porque los compañeros del primer equipo nos van a platicar de ella, ¿verdad? Sí. Pero entonces, pues dime otra. Arlet, ¿otra función? Ventilar. ¿Cuál? Ventilar. Bueno, esa es la de conducción que ya platicamos. No estás atenta. Sí. Ya hablamos de la de ventilar. Dijimos que era conducción. En realidad, conduce el aire, tanto para adentro como para afuera. Daniela, 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 Daniela Velázquez. Sí, profe. ¿No te quieres cambiar de grupo? No. 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 Pues, según por lo que recuerdo, creo que tenían que ver como los vellos que teníamos en la nariz, ¿sí, no? Las vibrisas, ya vimos que no sirven para nada, digo, que casi no tienen función. Es que no recuerdo bien cómo funcionaba, pero sí recuerdo haber leído en el libro de Grey, de anatomía, que era un regulador de temperatura. No, sí, eso ya dijimos que sí, pero aquí la pregunta no es que regula la temperatura, sino cómo. Jorge... Ajá. Bien. Algo ahí de eso. Aquí el problema... Bueno, vamos a ver primero qué opina. A ver, Eveline. También pasan por los meatos y, según yo, por los meatos es donde más se humedece el aire y, por así decirlo, se filtra y se calienta para que llegue mejor hacia todo el sistema respiratorio. Bueno, lo que sigue. Sí, este... Adentro del pulmón, así como les platiqué que había dos, la nena y el nene del organismo. La nena es la neurona, el nene es el corazón, que son los nenes consentidos porque no pueden estar sin oxígeno. Sí, a la neurona le falla y tenemos problemas de reconocimiento, el corazón le falla y empezamos a tener un infarto. Sí, el resto de las células pueden estar un buen ratito sin oxígeno y no les pasa gran cosa. Pero así como están las nenas, tenemos un metrosexual que vive al final del pulmón. Ahí se llama albiolo. Y el desdichado, sí, le gusta andar totalmente pulcro, bien peinadito, sí, totalmente. Es un metrosexual y exige siempre su aire a 37 grados centígrados, limpio de impurezas y con el 100% de humedad. Así lo pide. Obviamente el aire que estamos nosotros inhalando no cumple las propiedades de las exigencias del albiolo, ¿verdad? Y alguien me dijo que ya no tengo que hacer comparaciones porque me van a demandar porque estás diciendo cosas así, pero bueno, no entiendo. No cumple el aire ambiente, los requerimientos que está pidiendo el albiolo. Por lo tanto, tiene a su disposición todo un sistema que es el árbol tráqueo bronquial y las vías aéreas superiores, que es nariz, faringe y laringe. Para cumplir los deseos del albiolo. Aire a 37 grados centígrados, libre de impurezas y con el 100% de humedad. Entonces, el que le cumple más el capricho es la cavidad nasal. Es el que más le cumple los caprichos. Porque si estamos en Toluca, por ejemplo, a las 6 de la mañana, a 4 grados centígrados, la cavidad nasal, bueno, la nariz y la cavidad nasal, le van a entregar a la orofaringe, que es la siguiente parte, le van a entregar el aire aproximadamente a 23 o 24 grados centígrados. Esto es, si consideramos que el tiempo que va a tardar en atravesar el aire de la punta de mi nariz a mi faringe son milésimas de segundo. Entonces, necesita tener una gran capacidad de calentador para lograr esto. Si tiene mucha participación, como decían, la circulación, claro que tiene mucha participación la circulación, pero sí, lo importante aquí es que el el babas que les dio la anatomía no les explicó qué pasaba en la submucosa con la circulación arterial. La submucosa, sí, las venas que van por la submucosa están llenas de algo, sí, vamos a imaginarlo, es un esquema exclusivamente didáctico, no es así en realidad. Vamos a imaginaros que llega la arteria. Y aquí se encuentra... Con algo que abunda muchísimo en la submucosa de la cavidad nasal. Esto, sí, que decía mi maestro, que era muy lépero, que la cavidad nasal lograba este calentamiento en segundos porque estaba llena, llena su submucosa de micropenes. ¿Alguien me podría decir que es el pene a más de ser el órgano sexual masculino? ¿Cuál es su estructura anatómica? ¿Alguien lo sabe? A ver, César. ¿No son los cuerpos cavernosos? Es un órgano con cuerpos cavernosos, ¿no? Y gracias al cuerpo cavernoso que logra la erección. Bueno, en toda la microcirculación de la cavidad nasal existen estos cuerpos cavernosos. Son muchísimos. Y entonces, ¿qué sucede? La sangre está circulando en condiciones normales. Va por aquí, sigue y sigue. Cuando detecta el cuerpo que hay frío, que el aire externo está muy frío, ¿qué hace? Cierra la salida, disminuye el calibre de la vénula, pero incrementa el calibre de la arteria. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que empieza a llegar una gran cantidad de sangre que no tiene una salida adecuada. Por lo tanto, este cuerpo cavernoso, lo mismo que sucede con el pene, crece de tamaño. Y al momento de crecer en tamaño, está haciendo una retención de sangre que se encuentra a 37 grados centígrados. Y esta retención de sangre, como la sangre llega primero y golpea aquí, porque no encuentra salida, es como si estuviéramos en un tráfico tremendo, ¿sí? Empieza a hinchar el cuerpo cavernoso, a incrementar su tamaño, y empieza a disipar calor. Y al disipar calor, ¿sí? Acepta, ¿sí? El frío externo, para regular la temperatura. Es por eso, ¿sí? Que la cavidad nasal es capaz de pasar de 4 grados centígrados a 24 grados centígrados en menos de un segundo por estos cuerpos cavernosos. Si el cuerpo detecta que el aire es caliente, hace el proceso a la inversa. Abre la salida, cierra la entrada, el cuerpo cavernoso reduce el tamaño, y entonces, sí, le roba temperatura al aire que ingresa. No es tan buen enfriador como excelente calentador. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, ¿dónde podemos ver esto? Si hay alguien que tiene el micrófono, digo, el sonido abierto, cancélelo, si por ahí andan niños, porque esta historia no es apta para menores de edad. Y no es apta para que la escuchen sus padres. ¿Sí? En serio, ¿eh? Así que, este, cancélenlo. ¿De esto dónde lo pueden ver? Bueno, pues cuando un sábado o un viernes, o lo podían ver ahorita, ¿no? Por la pandemia, pero un viernes o un sábado que, este, su papá y su mamá se ponen bien a gusto con ustedes y dicen, oye, vete al cine, ¿qué te quieres hacer? Vete a ver a tu hermana, vete a ver a... Y los corren de la casa, chihuahua. Y cuando, este, regresan ustedes de la casa encuentran a su mamá feliz de la vida y a su papá feliz de la vida, pero en angojo, ¿está? Medio, medio en angojo, ¿está? Oye, papá, ¿qué te pasa? Ah, yo, yo creo que me voy a gripar. No, ¿cuál se va a gripar? Tomó su viagra, ¿sí? ¿Qué hace el viagra? ¿Sí? Perdura que el cuerpo cavernoso esté lleno de sangre en el pene, ¿sí? El pene deja de haber el estímulo y el pene regresa a la normalidad, pero los cuerpos cavernosos que tenemos en la nariz nomás no regresan, tardan unas seis, ocho horas en regresar a la normalidad. Esto es que quedan con congestión nasal, ¿sí? Entonces, la próxima vez ya sabrán qué hicieron sus padres cuando ustedes no estuvieron, ¿sí? Ta-ta-ta-tan. Sí, también lo hacen, no se preocupen, es normal, natural, así nacieron, ¿sí? Ok. ¿Qué otra función? Vamos, 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 mis queridos dementores. Bueno, ya, voy a preguntarle a Dulce nada más porque quiero ver si está Tulio con ella. Tulio Treviño, me encanta, me encanta el muñeco, pero mi ídolo es Calcentín sin rombos. También, también. Sí. Tulce, otra función de la cabina nasal. ¿Cuál, cuál? Lo de, ah, no, pero lo de los receptores olfativos ya dijimos que no, ¿verdad? No, no, eso ya, ahí están las cuatro que llevamos, ya no se vale repetir ninguna de esas. Ay, no lo sé, que conectan con, con la faringe. No, no, no. Ya no se me ocurre ninguna. Pues no, imagínate, tiene como 50. Martín, dime otra función. También para la voz. Tiene participación en la fonación. Ok. Espérame, déjame. cinco fonación. Claro, participa en la fonación, ¿verdad? o un angojo, tiene un problema que no puede funcionar bien. Cuando tú estás agripado, agripeda, estás, en la cocina, que no me deja. Tiene una función en la fonación. Bien. Sí. Hernández Sánchez, ¿qué otra? Pues ya, ya, ya había pensado decir la fonación. ¿Ya te ganaron? Ya. Déjame pensar. Hay una que dijeron junto con la temperatura. ¿También tiene que ver con la regulación de la cantidad de aire que entra? Sí. Bueno, vamos a tomarla porque la dijiste. Sí. es la resistencia al flujo. ¿A qué flujo? Al flujo aéreo. La forma de nuestra nariz está diseñada para ofrecerle resistencia al aire que va a ingresar. Si nos damos cuenta, ¿sí? La mayoría, la mayoría de los mamíferos tienen la nariz hacia abajo, ¿sí? O el hocico hacia abajo. ¿Por qué lo tendrán en esa forma? Ustedes vean a su perro y el hocico está hacia abajo. Vean al lobo y el hocico está hacia abajo. ¿Sí? Y nuestra nariz tiene los orificios hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel? Bueno, esto lleva acorde a todo lo que acaban de decir de la regulación de la temperatura y de la humedad porque básicamente va a brindar resistencia en el momento de que hay un flujo que se llama laminar y turbulento. Normalmente, el flujo laminar es el que se daría en condiciones normales, pero el que es preciso para todas estas funciones es el turbulento. A través de la resistencia crea un choque del aire contra las paredes de la nariz y esto crea que hay una interacción entre ambas partes. Entonces, de esa manera se calienta bien el aire, se humedece a través del choque con la mucosa y permite que igual a nivel olfatorio los receptores entren en contacto con una buena superficie con las partículas odoríferas. Bien, es una resistencia al flujo que le va a ofrecer porque la nariz, el aire llega en esta forma. Esta es nuestra cavidad nasal y esta es nuestra nariz. ¿Sí? Para que logre entrar a la nariz y el aire tiene que hacer esto. ¿Sí? Una vez que hace esto empieza a ascender en, bien nos decía, en un flujo que se llama flujo laminar. Cuando choca con los cornetes este flujo laminar se convierte en un flujo turbulento. Y va a salir por la cuana con un flujo con un flujo semilaminar o semiturbulento según como lo estamos viendo. ¿Pero qué me está regulando realmente esta forma de la nariz? ¿Sí? Me está regulando la cantidad, los litros por minuto que uno puede ¿Sí? inhalar. Si nosotros quitáramos nuestra nariz externa y dejáramos la abertura piriforme directamente, pues no íbamos a poder realmente inhalar porque el flujo lo tendríamos directo. No habría manera de poderlo regular. Por lo tanto, al momento de que tengo esta forma o el perro tiene esa forma o el caballo tiene esa forma, el aire al momento de ser aspirado tiene que disminuir su fuerza, disminuye el flujo. ¿Sí? Lo quitamos. Bien, ¿quién más? ¿Quién tiene otra? ¿Quién? ¿Quién dice yo? Nos faltan un montón. Podría ser que tienen que ver con el sentido del gusto, ¿no? El sentido del gusto. Espérate, el gusto del gusto al gusto. ¿Quién lo dijo? Yo. ¿Quién yo? ¿Quién es yo? Diego. ¿Eh? Diego, Diego. Diego, sí. Dime, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver con el gusto, Diego? Con los receptores, ¿no? ¿Cuáles receptores? Es que no me acuerdo muy bien. Todo mundo, cuando habla del gusto, se va a pensar en la boca. todo mundo. Y la cochina lengua nada más sabe pocas cosas. Dulce, salado, amargo y ¿cuál otro, Dalia? Ácido. Y ácido. Es lo único que sabe la lengua. ¿Sí? Entonces, si yo agarro con Dalia y la la vendara, ¿sí? Le vendamos bien, le tapamos por una pinza en la nariz y le acerco algo de comer y le digo, a ver, abre la boca, cómelo. Ella va a decir dulce, salado, ácido o amargo. Pero no va a saber más. Si yo le destapo la nariz, ¿sí? Antes, antes de que me diga si está dulce, va a decir mango. Lo muerde y dice, qué dulce mango. Entonces, ¿quién tiene el placer de la comida? ¿sí? La cavidad nasal. Ahí está el placer de la comida, no en la lengua, ¿sí? A ver, ¿quién había alzado la mano para qué querían comentar? Josiel. Bueno, ya se repintió Josiel. Regina. Ah, es que quería mencionar los tipos de olores, pero no sé si sea válido. Eso ahorita no, eso es ventanilla de la clase que sigue. Ok. Entonces, tiene la participación del gusto, ¿sí? Realmente, si ustedes se dan cuenta, el catador de vino, el olfato, lo primero que utiliza es el olfato, es lo primero que utiliza, por lo tanto, el gusto está ¿dónde? En el olfato. El buen catador de café, igual, primero, el olfato. Entonces, tiene mucha, mucha función. Pamela, otro. No sé, el... La... Falta uno que dijeron junto con la temperatura y dije yo, bueno, vamos a agarrar nada más la temperatura. ¿La humedificación? La humedad. Les estoy diciendo que el albiolo quiere su aire libre de impurezas, mecanismos de defensa, ¿sí? Bien calientito, la temperatura y al 100% de humedad. ¿Quién va a produ... a... a... proporcionar la humedad, la cavidad nasal sobre todo? Pero si es el mismo, casi el mismo tipo de epitelio entre la cavidad nasal, la laringe, la tráquea, los bronquios. ¿Por qué? ¿Qué característica extra tendrá la mucosa nasal para la humectación? ¿Qué pasó, César? No es... no es bien la mucosa, pero... bueno, está el conducto nasolagrimal, ¿no? Sí, la cavidad nasal tiene un aporte extra de humedad que se lo da el conducto nasolagrimal. Y al tener este conducto nasolagrimal, ¿sí? Nos va a permitir perfectamente tener exceso de agua en el piso de la cavidad nasal y entonces por vaporización se lo va a entregar al aire que está entrando. Pero se lo va a exigir a la salida. Le va a decir, epa, tienes que regresarme parte del aire. Y entonces le va a regresar entre el 80%, ¿sí? Y el 85% del agua que le proporcionó al entrar la regresa el aire, ¿sí? A la hora de la salida. Si no lo hiciéramos y dejaras de tomar agua, ibas a estar deshidratado en 48 horas. Exclusivamente por la ventilación. Ok, Dalia. Bueno, también había leído que eso de humedificar el aire era también para evitar resecar las vías aéreas. Sí, pero toda la mucosa tiene la propiedad como buena mucosa de estar húmeda. Entonces la cavidad nasal prácticamente le otorga el 75% de la humedad que se requiere y el otro 25% se lo va dando el resto del árbol tracheobronquial para que cuando llegue al alveolo cumpla los criterios y lo que está deseando el el alveolo. Ok. Bien. ¿Qué otra función? ¿Ninguna otra función? ¿Nadie? ¿Nadie? Jorge Eduardo ¿Cuál otra? Con la memoria no, este sería más que nada el olfato. Sí, el olfato tiene una característica que estimula un centro respiratorio en especial que es el que te hace asociar el olfato con algo grato o algo desagradable. ¿Sí? A ver, ¿quién más tenía alzada la mano? Regina. Este, ¿regula el flujo nasal o bueno el moco? Eso, no, eso ya lo, ah, regula el moco, sí, más que regula es una, otra, otra decepcionante, es un desagüe. ¿O no? Porque, ¿por dónde va a salir el moco? Por ahí, entonces sirve para limpieza, para desagüe. Bien, otra. Ya ni yo me acuerdo cuáles faltan, a ver, conducto, mecranino de defensa, olfación, temperatura, afanación, resistencia al flujo, gusto, humedad y desagüe. Ay, falta una bonita. Sí. ¿Cuál Diana Ivón? Es lo que hace millonario en la actualidad a un cirujano plástico. A ver, Hernández. El darle estética. La estética es una función primordial de nuestra nariz externa, ¿verdad? La estética. 10 estética. Todas las salientes, todas las salientes del cuerpo llaman la atención. ¿Sí? Y en la cara la que llama la atención es la nariz. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué otra? ¿Qué otra se les ocurre? ¿Sí? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Y ya con esa me voy a conformar y vamos a acabar el tema. Mientras le piensan, les platico de la estética. ¿Sí? Les digo que realmente las salientes óseas es lo que óseas. Cualquier saliente del cuerpo es lo que llama la atención, ¿no? ¿Sí? Pregúntenle a los caballeros que ven en una dama y son salientes. Pregúntenle a las damas qué ven en un caballero y son salientes. Y en la cara nada de que te estoy viendo la profundidad de tu mirada. Se están viendo la nariz porque es lo que sale. ¿Sí? Y entonces tiene una función estética importante. Y la última la descubrió curiosamente el primero que descubre esta función. Bueno, realmente no la descubre él como tal sino la retoma y algunos científicos ya habían estudiado esta característica o esta cualidad de la cavidad nasal. ¿Sí? Pero este quien la describe muy bien y es en una caricatura es un hombre que basa este totalmente negro ¿Sí? Su 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 contorno es totalmente negro y va caminando por la calle y nadie lo pela nadie lo ve nadie nada llega a su casa ¿Sí? Saca un dólar del del de la cartera lo pone en un este molcajete científico ¿Cuál es el molcajete científico? El mortero El mortero bien si bien doctora Diana es el molcajete científico lo pone machaca su dólar le pone alcohol y lo deja serenando al otro día antes de salir de casa se rocía con su perfume de dólar y cuando sale no hay nadie que no voltee a verlo ¿Sí? esta caricatura narra y marca la presencia de las ferormonas ¿Sí? que es una característica importante de la relación del humano las ferormonas son las causantes de ¿Sí? ¿Por qué no me puedo deshacer de este tipo si me está haciendo la vida de cuadritos cuando estás lejos de él o de ella si razonas y si no me conviene esta relación es autodestructiva me está haciendo esto me está haciendo aquello mañana termino con él llegan lo ven le hacen y las chefer hormonas hacen su efecto ¿Sí? ¡Ay no! ¿Cómo le voy a decir que ya terminamos y esto y aquello nada son puras ferormonas quieren terminar con ella porque ya todos los amigos toda la familia les dijeron que no te conviene ese fulano esa fulana no te conviene por esto por aquello y uno está necio se llaman ferormonas la próxima vez la próxima vez que vayan a verlo ¿Sí? háganle un regalito regálenle un perfume ¿Sí? una loción y pídanse pídanle que se las ponga el día que lo vayan a ver ustedes también cambien su jabón su loción su perfume para que no haya un choque de ferormonas y entonces van a llegar ¿Sí? no van a oler las ferormonas acostumbradas y van a tener el valor de decir hasta aquí se acabó ¿Sí? huyan luego luego porque si se quedan ahí las ferormonas van a empezar a hacer su efecto ¿Sí? es pura química eso de que te hace estar ante una relación que es difícil puede ser la cochina ferormona y donde se detectan las ferormonas en la mucosa nasal en un pequeño ¿Sí? cartílago que se encuentra pegadito al cartílago septal hay un pequeña una pequeña zona del epitelio que detecta las ferormonas por lo tanto esta función pudiéramos exclusivamente decir que es una ¿Sí? función pues vamos a ponerlo erótica ¿Sí? 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 ¿Sí?